Militares, policías y bomberos buscan a víctimas entre los escombros de una cancha deportiva en Quito, que fue arrasada por un aluvión. El desastre deja a más de una veintena de muertos, más de 50 heridos y seis desaparecidos. Decenas de miles de metros cúbicos de lodo cayeron de las faldas del volcán Pichincha, sobre la cancha donde estaban jugadores y público. El espacio deportivo quedó devastado al ser lo primero que encontró a su paso la potente correntada que se precipitó por una de las quebradas más pronunciadas de la ciudad, con una inclinación de 40% según el alcalde Santiago Guarderas. Se estima que la mayoría de las víctimas se encontraban en la cancha, donde se disputaba un campeonato de voleibol. Además, el aluvión destruyó viviendas, vehículos y postes eléctricos. El lunes cayó un aguacero que se prolongó durante 17 horas y alcanzó el récord de 75 litros por metro cuadrado. El embalse que contenía el agua de la montaña con capacidad para 4.500 metros cúbicos colapsó al recibir un caudal casi cuatro veces mayor. A causa de las lluvias más intensas en dos décadas, lodo, piedras y troncos descendieron desde la montaña. Los torrenciales aguaceros han afectado 22 de las 24 provincias de Ecuador y dejaban hasta el martes más de una cuarentena de muertos, más de 70 heridos, unos 360 damnificados y más de 3.100 afectados.